Pueden creer que ahora llegó el momento de conocer a Juánez. Hola, hola pues. Oh, pero por favor, ¿qué es esto? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tu concierto estuvo espectacular, Juan. ¿En serio te gustó? De veras, me encanta. Gracias, muchas gracias. Tu música espectacular. Me inspiré mucho cuando te veía ahí en esos ojos del verdote, es hermoso. Ay, qué lindo. Yo creo que estabas hermosa ahí, reduciendo, muy bien. Yo tengo a Juánez aquí, aquí al lado mío, pero yo estoy aquí disfrutándola por ustedes y yo quiero que tú le envies un saludo a esas bellas, hermosas chicas que están ahora mismo escuchándote. Chicas, hola, ¿cómo están? ¿Y todas son tan bellas como tú o no? Sí, sí. ¿Cómo tú eres la más bella? Bueno, yo espero. Para ti sí. Yo creo que tú me improvises una canción y que tenga mi nombre, por favor. Dejame, yo pienso en esos ojos tan bonitos. De Natalia, que viene de allá, de Puerto Rico. Ay, mira que... Ay, déjame, yo pienso en esos ojos tan bonitos. Que me quitan el sueño cuando yo me estoy solito. Lo que yo siento por ti es amor de ti. Me encantó. Felicidades, Natalia. Y bueno, ahora lamentablemente para algunas de ustedes tengo que leer los resultados de la opinión del público. Las tres chicas con la menor cantidad de votos van a estar en peligro de ser eliminadas. Así que les deseo a todas mucha suerte. Las voy a dividir en tres grupos. Voy a comenzar contigo, Natalia. La semana pasada estuviste entre las tres finalistas en el reto de Sábado Gigante. El público votó. Y te voy a pedir que comiences a formar el grupo número uno. Leticia, hasta el momento tú nunca has estado en peligro de ser eliminada. La audiencia hizo saber su opinión. Y esta semana, te pido que te ubiques comenzando el grupo número dos para escuchar luego el resultado. Aideliz, la semana pasada te enojaste porque pensaste que era injusto el resultado del reto. El público votó. Y ese resultado lo vas a esperar como parte del grupo número tres. Génesis. Osmel no te perdonó tu descuido con la alimentación. Esa pizza. Pero bueno, ¿qué es lo que opina el público? Vas a esperar el resultado junto a Natalia. Emerod. Ya van cuatro semanas de competencia y tú nunca has estado en peligro de ser eliminada. Pero tampoco has ganado ningún reto. La audiencia votó. Y vas a esperar el resultado junto a Génesis y Natalia. Manuela, la verdad que todas las chicas te quieren y te cuidan. Ahora, ¿cómo te habrá tratado la audiencia esta semana? Esa es la pregunta. Vas a escuchar el resultado al lado de Aideliz. Soy la. La semana pasada te fue mal en el reto de Sábado Gigante, pero sin embargo quedaste como finalista. ¿Cómo te fue con el voto del público? Para saberlo, por favor, ubícate junto a Leticia. Melisa, la semana pasada ganaste el reto y la verdad te has destacado en las actividades. Alcanzó eso para acaparar el voto del público. Vas a tener que esperar el resultado al lado de Leticia y de Zoila. Dayami, tú siempre dices lo que piensas, le guste a quien le guste. ¿Le gustará eso a la gente? Para enterarte, vas a ubicarte al lado de Aideliz y de Manuela. Bueno, miren bien cómo están divididas. Porque uno de estos grupos tiene a las tres chicas que están en peligro de ser eliminadas. Al regresar vamos a saber cuál de ellos está en peligro de ser eliminado. Y también las chicas que queden a salvo van a votar para rescatar a una compañera. Todo esto en solo minutos aquí en nuestra belleza latina por Univision. No se mueva de dónde está. Latina recibirá 50 mil dólares en efectivo y un contrato de representación de AT&T por un año. Vivirá una experiencia Garnier Fructis, que incluye un viaje para dos a Nueva York y Los Ángeles, una cita en un lujoso spa y dinero en efectivo para ir de compras con un estilista de vestuario personal. Además, cuenta con Jaycee Benny, que le entregará 40 mil dólares en efectivo y un contrato de representación por un año. Y como un buen vecino, The State Farm recibirá 50 mil dólares en efectivo. También recibirá un contrato exclusivo con Univision, para un total en premios y efectivo de 200 mil dólares. Bienvenidos nuevamente. Bueno, tenemos aquí a las nueve finalistas. Están divididas en tres grupos. Y uno de ellos contiene a las tres chicas que están en peligro de ser eliminadas. En mi mano tengo los resultados del voto de ustedes, nuestro público. Voy a comenzar con el grupo donde están Aideliz, Manuela y Dayami. En el caso de ustedes, la gente opina que ustedes deben estar en peligro de ser eliminadas. Por lo tanto, el resto de las chicas está a salvo esta semana. Aquí las tienen, Aideliz, Manuela y Dayami. Son las tres chicas con menos votos del público y están en peligro de ser eliminadas. Antes del rescate, vamos a presentar los testimonios íntimos que ellas grabaron con su propia cámara en la casa. Y ustedes ya saben cómo les llamamos a esto. Son las confesiones de la semana. Yo estoy amenazada otra vez por cosas de la vida. Las personas que votarían por mí. Serían Natalia. Nati, Natalia. Este, Soila. Soila y Aideliz. Uno de los chismes que tengo para decir es que Dayami esconde chocolates debajo de su cama. Tiene como dos bolsas de las grandotas de chocolatitos que son bien ricos. Ella tiene en su cajita debajo de su cama, tiene bolsas de chocolate. Es un problema con el baño, con Aideliz. Me tiene hasta aquí. Se baña en la noche, se baña en la mañana, se baña en las doce, se baña. Cada momento que le pasa por el baño, se mete al baño. Entonces, yo, ¿será que ya se quiere bañar tanto para ponerse blanca? Porque blanca no se va a poner. Se va a quedar morenita así como es. Nati siempre se pone pestañas postizas. Hasta cuando va al gimnasio, se tiene que pintar full makeup. Ustedes en sus casas estarán pensando contra cuál de todas roncará. Tenemos tres niñas en la casa que roncan. Estuve investigando quién era la que roncaba todas las noches. Primero, la renegada, que no sabe que ronca, pero es emeralde. Yo sabía que provenía de mi lado derecho, arriba. Segundo, la que ronca a medio tiempo, que es Zoyla. Zoyla siempre decía que definitivamente es Dayami. Me estaban echando la culpa a mí. Y Dayami viene y nos cuenta, caballero, yo no soy la que ronco, yo nunca en mi vida he roncado. Y tercero, ¿ustedes saben quién era? Yo la grabé y ya sabemos que es ella. Nada más y nada menos que Aideliz. Bueno, ahora las seis chicas que están sentadas van a votar para rescatar a una de sus...